A Córdoba la construimos todos los días. El gobernador Juan Schiaretti firmó junto a intendentes y jefes comunales de 245 localidades cordobesas un nuevo convenio para construir más viviendas semillas, en el marco del programa 10.000 viviendas. Una iniciativa de fuerte contenido social y federal impulsada por el gobierno de la provincia para permitir que más familias accedan al sueño de la casa propia, vivan donde vivan. El plan incluye créditos para la construcción sin interés a devolver en 240 cuotas. Desarrollamos políticas sociales en beneficio de todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.